Aquí viene el Pipe Pardo encarando, encarando y buscando jugada por el otro lado, el resbalón por parte de Erika Aguirre que alcanzó a componer ahí, todavía tocar la pelota, todavía sigue presionando el equipo, el equipo de Pachuca, mira que bien controló Kevin, entró al área, le pega, ¡HOL! 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 Lo importante es lo que está haciendo este lateral que además interioriza por momentos, a veces abre la cancha, ahora aparece, le tocan la pelota y él como que se quiere acomodar.